Se da la partida de la quinta del programa, mil metros de la distancia. Toma la punta Santa Catalina. En el segundo lugar se ubica por el medio Mambo Lady. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, lo hace Sinfonía. Por fuera gana terreno la zurda de oro. Por la baranda, Marcha Pargua. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Santa Catalina y la que va avanzando por fuera es la zurda de oro. Por el medio, muy cerca, ha quedado Mambo Lady y por dentro lo hace Pargua. Van ingresando de esta manera a los últimos 400 con la zurda de oro dominando. Santa Catalina ha quedado en el segundo lugar Mambo Lady tercera. En el cuarto lugar Pargua. Últimos 250, la zurda de oro ha sacado dos cuerpos de ventaja. La zurda de oro adelante Santa Catalina. En el segundo lugar tercera Mambo Lady. En la punta la zurda de oro se ha disparado con tres cuerpos. La zurda de oro primera llegan a la meta. En el segundo lugar para Santa Catalina. En la tercera muy cerca. Remata Rubia Fina junto con Mambo Lady. Más atrás remata Polish Girl. Gana la quinta carrera del programa. El número 8, la zurda de oro con Carlos Ludeña.